Mientras examinan el sitio de una excavación, dos jóvenes arqueólogos, Derek y Margo, y su amigo nómada Moki, de pronto se encuentran atrapados en un colosal remolino de arena. Cuando la arena se asienta, contemplan maravillados una enorme cámara repleta de gigantescas reliquias y objetos de otra civilización. Y ahí, al final de la cámara, una puerta con una extraña inscripción. Todo aquel que pase por estas puertas pasará a través del tiempo. La más grandiosa de las aventuras. Pasajes de la Biblia. David y Goliat. David y Goliat. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ya! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Escar en ese carro! Cualquiera diría que pesa mucho. ¡Sí! ¡Pesa demasiado! ¡Shh! ¡No repliques! ¡Oh! ¿Cómo pudimos toparnos con esa gente? Tuvimos suerte de que los filisteos creyeran que éramos extranjeros y no enemigos. ¿Viste lo que hicieron con esa aldea anoche? Tenemos que irnos de aquí. Esto es peor que la legión extranjera. Ten paciencia. Margo tampoco la está pasando muy bien. Nunca creí que los caballos tuvieran tanta sed. Y tener que limpiarlos. No te quejes. El ejército de Aníbal tenía elefantes. ¿Qué ruido es ese? Es Goliat, el gigantón que se nos unió anoche. Él planea pelear contra seis hombres al mismo tiempo y derrotarlos. ¡Seis hombres! ¡Tengo que verlo! ¡Uno solo contra todos esos salvajes! ¡Debe ser Gochina! Esos seis hombres deben estar locos. ¿Qué cereal tomarán el desayuno? ¡No! 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 Esta es nuestra oportunidad. ¿Cómo? ¿Tú también quieres pelear con él? ¡Nuestra oportunidad de escapar mientras todos ven la pelea! ¡Vámonos! ¿No olvidas algo? ¿Qué? Los baldes de agua. ¡Qué gracioso! Ahora lo único que necesitamos es que esa pelea dure un poco más. ¡Ya terminó! Estamos perdidos. Tal vez no. ¿Habían visto a alguien desaparecer en una nube de polvo? ¡Síganme! ¡Qué fastidio! No podemos saber en qué siglo estamos. Tampoco en qué año. Ni en qué lugar. Creo que estamos en algún lugar donde adoran leones. ¡Qué extraño! ¿Por qué lo dices? Porque allá hay una gran estatua de un león. ¡Hasta la han coloreado para que parezca! ¡Eso no es una estatua! ¡Es un verdadero felino! Espero que no sea su hora de almorzar. Creo que no nos ha visto. ¡Vaya forma de morir! ¡Devorado por un león! ¿Qué está pasando? No van a creerlo, pero un joven está lanzando piedras al león. Estamos muy agradecidos. No fue ningún acto heroico. Ese viejo león no es tan peligroso. Algunas veces lo he ahuyentado. ¿Te dedicas a esto? ¡David! 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 ¿Dónde estás? ¡Aquí! Él es mi hermano Eliab. Y como escucharon, mi nombre es David. Ella es Margo, él es Muki y yo soy Derek. Saludos, Shalom. No quiero ser descortés, pero ha llegado un mensaje. Debes ir de inmediato a Kabá, a Palacio. ¿El rey Saúl envió por mí? Sus consejeros. El rey está sumido en una terrible depresión. Algunos dicen que Dios está enfadado con él. Pero creen que con tus cantos podrías hacerle sentir bien. Oh, está bien. Iré por mi arpa. ¿Tocas el arpa? Es mi segunda arma. Si la onda no ahuyenta a los leones, mis cantos sí. Es demasiado modesto. Toca muy bien y compone sus propias canciones. Oigan, lanza piedras y canta. Podríamos formar un conjunto musical. Las piedras cantantes. Gracias por dejar que te acompañemos. Espero poder ayudar al rey. Son tiempos difíciles para Israel con los filisteos en sus fronteras. Y son algo serio. Ya los conocimos. Pero debo advertirles algo. Si llegan conmigo a Palacio, podrían estar en peligro. ¿En peligro? La mente del rey Saúl es inestable. Algunos incluso temen por su cordura. Así que si por alguna razón le desagrado, bueno... Se volverá contra ti y contra cualquiera que te acompañe. ¡Ring, ring, ring! Hagan parada en la próxima esquina, porque ahí me bajo. Si tú estás dispuesto a ir, David, nosotros también. ¡Vaya día! Primero los filisteos, luego los leones y ahora un rey malhumorado. ¿Estás listo? Asegúrate de no cantar nada ni decir nada que pueda recordarle la profecía de Samuel. Entiendo. ¿Profecía? Hace años, el profeta Samuel tuvo una visión que lo llevó a la casa de David en Belén. Y ahí Samuel proclamó que un día David sería rey de Israel. Yo era muy pequeño. Entra. Pero recuerda, la más leve insinuación podría encolerizarlo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él me hace recostar en verdes prados. Me conduce a manantiales que restauran, confortando mi alma. Guiándome por senderos rectos para gloria de su nombre. Aunque atraviese un valle de tinieblas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Estuvo muy cerca. Tu corona y tu cetro me dan aliento. Creo que el rey se ha dormido. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bendito seas, David. La música puede ser el bálsamo que necesita, pero uno nunca sabe cómo despertará al día siguiente. ¡Qué bien! Señor, el capitán trae noticias. Los filiseos han entrado a Judea. ¿A través de qué ruta? Debe ser entre Soká y Azecá. ¿Cómo lo sospeché? Los enfrentaremos en el valle de Elá y los rechazaremos. ¡Que vengan mis capitanes! ¡Movilicen a sus hombres! ¡Marcharemos en una hora! ¿Puedo ir contigo, señor? Eres muy joven para la guerra, David. Voy a enviarte a casa. Ha servido bien a tu rey y te estoy agradecido. Pero yo podría ser útil. No. Ve y dile a tu padre, Isaí de Belén, que te has ganado los favores de tu rey. ¡Cuánto me alegra que hayas vuelto! ¿Todo bien con el rey? Te envía saludos, padre. Ellos son mis amigos, Margo, Derek y Muki. Bienvenido, Shalom. Eliab me habló de ustedes. Nuestra casa es su casa. ¿Y el rey? ¿Te vio con buenos ojos? La música de David era lo que el rey necesitaba. Ya se ha recuperado. ¡Qué bueno! Necesitará toda su fortaleza. Por lo que hemos oído de los filisteos. Dijo que te avisara. ¡Hijos, vengan! Miren que la oveja descarriada ha regresado de nuevo. Estos tres mozos son Abinadab, Shama y Eliab, a quien ustedes ya conocían. Claro, es un placer conocerlos. ¿Nos puso en vergüenza David en palacio? En todas formas y en todo momento. Tu llegada es ciertamente oportuna. Tendremos una celebración muy especial esta noche. Música, vino y amigos. Padre, en realidad no tienes por qué... Descuida, hijo mío. No es para ti. Sí, mañana estos tres jóvenes se unirán al ejército del rey para combatir a los filisteos y defender a nuestro pueblo. ¿Están listos nuestros hombres? Sí, señor. Si los filisteos se encuentran en la secá, tienen que pasar por este valle. Mira, señor, en aquella colina. ¡Ah! No es posible. ¡Es un gigante! ¿Quién puede ser? Seguramente, señor, es Goliat de Gat. He oído relatos sobre ese monstruo, pero nunca creí en ellos. Son reales. Yo también he oído hablar de ese Goliat. Israelitas, envíen a un hombre a pelear conmigo. Si me mata, todos los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos. No tenemos a nadie que se le puede enfrentar. Pero debemos aceptar su reto. No veo la necesidad de una batalla, de matanzas inútiles, que un solo hombre pelee conmigo. Alguien tiene que retarlo. Pero nadie tendrá oportunidad de ganar, solo de perder. Y nuestro pueblo se verá sometido a esos tiranos. ¡Vamos! No oigo ninguna respuesta. Estoy seguro que habrá algún valiente entre los hombres de Saúl. ¡Que se muestre! ¡Escuchen! Volveré mañana y todos los días subsecuentes, hasta que tengan un guerrero que pelee conmigo. Capitanes, necesitamos un hombre que no solo se enfrente a Goliath, sino que también lo derrote. ¡Debemos encontrarlo! ¡El destino de nuestro pueblo depende de ello! Bajamos las ovejas de la montaña, padre. Y como corren, no me explico cómo pueden alcanzarlas los leones. ¿Alguna noticia de sus hijos? Ni una palabra en todo el mes. Bueno, como suelen decir, la mejor noticia... Oh, estoy seguro que se encuentran bien. No, no estoy seguro de nada. Iré a ver cómo están. Sí, estoy seguro que les alegrará verte. He puesto algunos alimentos en la carreta. Queso, grano y pan. ¿Podemos ir con él? Sí, me gustaría. Muy bien. Pero tengan cuidado, David. Y recuerda la profecía. Sí, padre. Pronto estaremos ahí. ¿Crees que el ejército de Saúl pueda con los filisteos? No será fácil. Son fuertes y sus armas son mejores que las nuestras. Será una batalla desigual. No lo será. Si nos invaden, estaremos defendiendo nuestra tierra y el Señor estará con nosotros. Veo unas tiendas. Todo parece en calma. Es una buena señal. ¿Dónde puedo encontrar a los hijos de Isaí y de Belén? Allí están. Eliab, Abinadab. Vaya, la oveja descarriada regresa de nuevo. ¿Cómo están? ¿No están heridos? Claro que no. Estamos bien. Nuestro padre estaba preocupado. No teníamos noticias suyas. ¿Cómo va la batalla? Muy bien. Estamos ganando. Miren, queso, pan y grano. Nos llegan muy a tiempo. ¿Qué me dice el de los filisteos? David, gracias por haber venido. Pero este lugar no es para ti. Así que descargaremos la comida y luego volverás a casa y dirás a nuestro padre que todo está bien. Algo anda mal. ¿Qué pasa? Corderos de Israel, ¿será hoy el día? Elijan a un hombre. Los desafío. Debe haber un hombre valiente en el ejército de Judea. ¿Qué me dices tú? ¿O tú? ¿O tú? Ya se fue. Porque si no, yo sí me voy. ¿Por qué nadie se le enfrenta? ¿Quién es ese filisteo que los desafía? Goliat de Gad nos ha desafiado todos los días. ¿Desde cuándo? Desde hace cuarenta días. ¿Cuarenta días y ninguna israelita ha respondido? Aún cuando el rey Saúl ha anunciado que aquel que lo rete y salga victorioso recibirá grandes riquezas y favores. Y podrá casarse con la mismísima hija del rey. Cualquiera que se enfrente a esa bestia dejará viuda a la hija del rey. Pero no entiendo por qué están tan temerosos. ¿Cómo que no entiendes? ¿Acaso no viste su tamaño? Y su armadura. Nadie puede vencerlo. Y todo lo que podemos hacer es orar por un milagro. Es sólo un hombre. Y ningún soldado de Israel tiene por qué temerle. No tienes derecho a hablar así. No sabes nada de peleas. No eres más que un pastor. ¿A qué has venido? Mi padre me pidió... ¿Querías atisbar detrás de un árbol y ver una batalla? Pero no veo ninguna batalla. Sólo un enemigo solitario que nos deshonra. Si nadie quiere pelear con el filisteo, lo haré yo. ¿Tú? Sí, y con gusto. Pero no por riquezas, sino porque representa al mal y debemos derrotarlo. ¿Deseas pelear con el filisteo? Sí, señor. Traía alimento para mis hermanos cuando escuché el desafío. David, tu espíritu me complace. Pero Goliat es un soldado que sabe pelear y usar armas. Y su fuerza es enorme. Tú sólo eres un joven, un poeta, un pastor. Como pastor he peleado contra leones y osos. Enormes bestias que acechan a nuestras ovejas y las he matado. Con este filisteo haré lo mismo porque es una amenaza para el pueblo de Israel. Está con el rey ahora. Nuestro pequeño David, ¿cómo puede ser tan ingenuo? Nunca debió venir. David tiene sus propias ideas. Descuiden. Se preocupan demasiado. El rey jamás permitirá un encuentro tan desigual. Jamás. Ah, muy bien. Y que el señor te acompañe. David, toma mi mejor armadura para que la uses. Te protegerá. No hay tiempo, mi señor. Esto es nuevo para mí. Pero necesitas protección. Con respeto, señor, no necesito protección. No voy a defenderme. Voy a atacar. Pero debes tener un arma, David. Sólo necesito una vara y una onda. Cuando el filisteo venga mañana, estaré preparado. ¿Teleará contra el gigante con sólo una vara y una onda? No sobrevivirá. Sobrevivió a los leones y los osos. Pero, señor, en honor a la verdad, ¿cree que alguien tan joven pueda congolear? Hay algo acerca de David, una pureza de alma que me hace confiar. Tal vez su fe y coraje sea nuestras únicas armas contra el filisteo. Hay algo ¡Israelitas, de nuevo pregunto, ¿quién de ustedes habrá de pelear conmigo? No permitiré que esto suceda. Tomaré su lugar. Demasiado tarde, David está allá. ¿Qué es esto? ¿Tú vienes a pelear con Goliat? ¿Este niño es el mejor soldado de las tribus de Israel? Soy un soldado de Dios. ¿Un soldado? ¡No veo armas! ¿Un palo? ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí conmigo? Con un palo, te derrotaré aún sin él. Por tu insolencia, te descuartizaré y alimentaré con tu carne a las aves de rapiña. Será tu carne, Goliat, la que sirva de alimento a las bestias este día, para que se sepa que Dios está con Israel. Acabaré contigo y ese Dios tuyo. Después, todo Judea será tomado por sus nuevos amos, los filisteos. No será así, porque Dios está con nosotros. Vengo armado con el nombre del Señor, el arma más poderosa de todas. ¡Basta! ¡Veamos qué tan poderoso es! ¡Veamos qué tan poderoso! ¡Veamos qué tan poderoso! Y David tuvo éxito en todas sus empresas porque Dios estaba con él. Y cuando el rey Saúl vio cuán próspero era, lo miró con reverencia. Margo, Mookie, vámonos. El camino todavía es muy largo. Margo, Mookie, vámonos. El camino todavía es muy largo. Margo, Mookie, vámonos. El camino todavía es muy largo. Margo, Mookie, vámonos. El camino todavía es muy largo. Gracias.